El día de hoy de la nueva titular de la SEP, el presidente de la república dejó ir una gran, gran oportunidad. Lastimosamente privilegió el 90% de lealtad y pone al frente de la educación a alguien que no cuenta con la capacidad técnica para dirigir a más de 30 millones de mexicanos desde la SEP. No tiene experiencia en planeación ni programación docente. Tampoco tiene experiencia para abatir el rezago educativo que tanto está dañando a nuestro país. Una vez más el presidente sigue destruyendo el futuro de los mexicanos con sus erróneas decisiones. Leticia Ramírez entra con el pie izquierdo. La acompañan las quejas que ha recibido en su anterior trabajo. Siendo la coordinadora de atención ciudadana del gobierno federal. Ya que el presidente no atendió a las madres buscadoras. No atendió a las víctimas. No atendió a los familiares de los desaparecidos. No atendió a los medioambientalistas. No atendió a las familias de los mineros. Bueno, incluso no atendió ni al gobernador en funciones, Silvano Aureoles en Michoacán. ¿Cómo pasamos de Vasconcelos a Delfina Gómez, una delincuente confesa? ¿O cómo pasamos de Vasconcelos a Leticia Ramírez, que no tiene las credenciales para dirigir la dependencia? Muy lamentable. Y el presidente nuevamente con estas decisiones está lastimando a los niños y a los jóvenes de este país. Y está afectando a futuras generaciones. El problema de la irresponsabilidad de este presidente es que no solamente va a dañar en estos seis años en los que estará como primer mandatario, sino lastimosamente va a dañar a las generaciones a futuro. Es increíble que una persona que no cuenta con la capacidad técnica para estar al frente de la SEP solamente porque es una subordinada del presidente y porque seguramente le ha sido muy leal a su populismo, es por lo que está ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!